buen día este debería ser pensaría yo el penúltimo vídeo relacionado con esta temática y que tiene que ver principalmente con cómo validar los supuestos verificar los supuestos en el caso de diseños experimentales factoriales y bueno entonces vamos a abrir el material estas supuestos estaríamos por la parte de de comprobación de supuestos en experimentos factoriales les vamos a leer un poco de la de la teoría del montgomery y que aquí hay hay unos sustratos y pues la idea realmente es enfocar esta parte al stack gráfico que más o menos está la estructura de un análisis de varianza anova pero de un solo factor pero igual la lógica aplicaría para varios factores también es realmente lo que uno termina haciendo es como determinar una especie de varianza entre los diferentes tratamientos o niveles sí bueno entre los diferentes tratamientos dentro de los tratamientos se refería a los a los niveles perdón con sus respectivos grados de libertad esto consistiría entonces en dividirlo por la cantidad de grados de libertad y luego lo que haces es comparar esto que es una estimación como de los errores asociados a los factores contra el error asociado a las réplicas o error natural es realmente uno lo que termina siendo es un consciente de las varianzas asociadas a un factor experimental contra la varianza asociada a las réplicas o lo que se denomina error natural del proceso entonces si el error de estos factores es demasiado grande con respecto al error natural del proceso pues significa que hay una influencia del factor en la variable de salida entonces pero básicamente lo que terminamos haciendo con esto es calcular el estadístico de prueba f vamos a emplear en este caso la distribución de probabilidad de f para entonces determinar si la hipótesis es cierta o falsa entonces básicamente bueno aquí lo que les había mencionado que este es básicamente la división entre sus respectivos grados de libertad lo mismo con el otro mse y pues finalmente uno lo que hace es verificar si este tiene asociado una probabilidad menor al punto 05 que finalmente está asociado a una prueba estadística del 95 por ciento de confiabilidad de que el factor si es importante en las variables de salida entonces básicamente eso es este la 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 prueba de ANOVA pero vuelve y juega aquí no estamos para hablar acerca de la significancia o no significancia sino de comprobar los supuestos asociados a esta prueba entonces hay pruebas de aleuterización y análisis de varianza si la aleuterización pues ya les había mencionado que con cómo sacarla pero eso es con respecto a los datos obtenidos aquí vamos a trabajar sobre los residuales o errores si los errores son los que deben ser aleatorios el supuesto de normalidad pues ya sabemos cómo verificarlo sí pero en esta cosa en esta ecuación también trabajaremos sobre los errores entonces incluso en el caso pasado lo que se hubiera podido hacer si usted deseaba es que si las comparaciones eran de tipo variadas se podía hacer una diferencia de los de los valores y obtener como una especie de residual aquí él el sin que te lo mencione el genera un modelo de predicción de la variable de salida y si entonces esos residuales se obtienen es de la diferencia de ese de esa variable de salida del modelo que el mismo determina respecto a la variable real la variable de salida real y de ahí se sacan los residuales entonces el programa está gráfico permite obtenerlos y ya les explicaré cómo y con esos residuales ya usted procede a verificar aleatorización procede a verificar normalidad que ya yo les expliqué en el caso de comparaciones simples cómo se podía hacer básicamente estos son los datos de este nuevo caso en el cual se relaciona el porcentaje de peso de algodón de una fibra con respecto a su resistencia a tensión que son estos valores que aparecen aquí 7 12 14 19 7 pero se hacen cuatro réplicas a la final serían 5 23 réplica 1 que sería las observaciones 2 la réplica 2 que serían observaciones 3 y así sucesivamente hasta completar 5 entonces lo que ven acá 7 12 14 19 7 son los valores de resistencia a tensión de una fibra para la observación 2 lo mismo para la observación 3 lo mismo el número que ven en paréntesis lo que va a representar es el orden en el cual se hicieron los experimentos esto es para la prueba de aleatorización necesitamos conocer en qué orden se hicieron los experimentos y lo que ven en este recuadro en la parte superior de la hecha es simplemente residual vuelvo y repito el programa va a partir de esto determinar un modelo de regresión si un modelo de regresión para predecir los datos esa va a obtener una variable predicha que si la restas con esta que la variable real la variable de salida real te va a dar este menos 2.8 y así sucesivamente y vamos a trabajar es con los residuales o errores básicamente en qué consiste la prueba de normalidad ya lo había mencionado hay una línea que representaría el porcentaje de probabilidad normal pero acumulado y lo y bueno básicamente contra el residual entonces es esta línea la ideal que seguiría una distribución normal y entonces lo que haces es graficar los puntos sobre esta línea si siguen la línea si o mejor dicho no sobre esta línea sino en general graficar los puntos de los residuales reales cuáles estos menos 2.8 menos 2.8 si siguen o se acercan a la línea entonces puedes asumir que es sigue una distribución de probabilidad normal pero volví y repito esto es bastante subjetivo pero yo lo que recomiendo siempre es utilizar pruebas estadísticas formales entonces es decir esto podría ser una forma inicial de comprobar si es normal o no la distribución de los errores pero yo yo diría que se estuviera de de emplear esto porque la prueba definitiva es la prueba formal entonces que ya les mencioné por dónde podían ver los valores esos entonces de todas maneras aquí menciona una manera de filtrar datos si puede ser que alguno de estos datos de esos puntos sea muy atípico entonces hay un criterio para determinar entonces qué valores son demasiado atípicos para excluirlos de estos análisis entonces básicamente es es lo que lo que se puede hacer en este caso este caso básicamente lo que se tomó es el que da residual más grande de 5,2 prácticamente este y se compara con respecto a la varianza total esta pero dividida sobre los respectivos grados de libertad creo que en este problema no me lo muestra pero igual ahorita lo vamos a ver entonces la raíz cuadrada y da 1.83 pero él dice básicamente que la desviación debe ser más 2 o menos 2 entonces si esto hubiera dado más de 2 entonces ya es para sospechar o excluirlo como no es el caso entonces no se excluye esta otra prueba para validar los supuestos se supone que los residuales deben ser aleatorios entonces simplemente este es un gráfico donde se ven los residuales con respecto al tiempo o en el orden en que se hicieron no debe verse ningún patrón esa es la prueba pero vuelvo y repito alguien de pronto subjetivamente puede pensar que esto si tiene un patrón entonces yo siempre prefiero más que este tipo de pruebas es simplemente emplee en las pruebas estadísticas formales estas te serán básicamente este tipo de pruebas gráficas serán una forma inicial pero no es definitiva la definitiva es la prueba formal entonces vuelvo y repito estas formas gráficas son válidas en una exploración inicial pero no son definitivas las definitivas son las pruebas formales bueno hay otra que básicamente el error tampoco debería depender de los factores ni de sus niveles en este caso se grafica el residual versus los valores ajustados los valores de salida ajustados entonces bueno realmente sería algo respecto a los bueno si aquí se vería si son los ajustados entonces la idea es nuevamente lo mismo no debe haber ningún tipo de patrón no debe haber ningún tipo de patrón miren que lo que se está graficando es el residual versus la salida igual de todas maneras tampoco debería haber alguna alguna tendencia si graficar ese residual versus los diferentes factores etc es decir el residual igual básicamente no debe depender ni del tiempo ni de los factores ni de la salida ni de nada básicamente esa es la idea entonces vuelve y juega puede utilizar gráficos pero eso no son pruebas definitivas las pruebas definitivas siempre van a ser pruebas formales estadísticas entonces esa es como mi recomendación y bueno aquí habla un poquito de qué hacer en caso de que no se cumpla algunos de los supuestos bueno aquí está bueno yo si había dicho que había visto la prueba esta de Cruz Wallet como no paramétricos pero ahí en el programa hablaba de Cruz bueno otro tipo de prueba entonces pero está creo que es básicamente para determinar si hay igualdad o no en los bueno no sé realmente vamos a ver en el caso de que la normalidad no se cumpla bueno generalmente los métodos paramétricos son aquellos que tú usas cuando no se cumplen los los supuestos de los métodos convencionales de análisis entonces empiezas a emplear este tipo de métodos no paramétricos vuelvo y repito al menos en el inicial lo recuerdan el de la vez pasada les mostré que el programa por default mostraba uno de estas pruebas no paramétricas para probar la diferencia o igualdad de las medias entonces simplemente estén atentos a a las pruebas que el mismo programa de STAT les permite realizar bueno aquí mencionamos otro estadístico de prueba interesante el estadístico de Durbin Watson este estadístico de prueba se utiliza para detectar la preferencia de autocorrelación eso básicamente como para para probar independencia podría servirnos entonces para demostrar que los errores no dependen ni de la variable de salida ni de los factores ni tampoco depende del tiempo entonces simplemente para que lo tengan presente es más creo que estaba presente en alguno de las de los ejercicios que hicimos de análisis de series de tiempo para probar la aleatoriedad de los datos en este caso vamos a trabajar sobre el error hay que probar que el error es normal hay que probar que el error es aleatorio y que no dependen ni de los factores ni de sus niveles ni tampoco la variable sería mejor dicho de nada entonces vamos entonces rápidamente a hacer un análisis aquí tenemos ejemplos desarrollados y vamos a tomar los datos del ejemplo del algodón estos son los datos del ejemplo del algodón mire que la resistencia está en libras por pulgada cuadrada es decir en psi y en función del porcentaje de algodón que tiene esa fibra entonces básicamente vamos a tomar estos datos vamos que como sé el orden bueno el orden recuerden estaba en el yo simplemente escribí los datos organizados de acuerdo al orden especificado por los paréntesis si ven ahí entonces esta primera observación para el porcentaje de 15% es realmente el experimento número 15 realmente el primer experimento es el que diga uno en el paréntesis ¿no? vaya este la observación 3 del porcentaje del 20 que dio de 12 KPSI bueno 12 KPSI perdón esa sería la primera observación la segunda la que da 22 y así sucesivamente no pero estas no están en orden bueno estas no están en orden que mal vamos a ver si de pronto bueno que que si es un error porque no están en orden bueno entonces vamos ahí de rapidez a crearles el orden será que está por acá no está por acá vaya parece que no no los puse de rapidez vamos a a ponerla por acá porcentaje vamos a decir que este resistencia y aquí vamos a colocar una columna llamada orden entonces es muy importante que registre el orden en que realizó los experimentos y la recomendación en general para lograr la lateralización es que ese orden lo elija al azar ese debería ser como el vuelvo y repito el orden debería escogerlo al azar es una manera como de evitar que se formen patrones entonces la razón por la cual vamos a ir entonces el orden es este es 15 este es 19 este es 25 este es 12 este es 6 y después viene 8 y después viene el 14 y después viene 1 y después viene 11 y después viene 3 tiene sentido pero debió dar 19 ¿no? este está como raro da 12 después viene 18 y después este debió ser 19 que raro como unos errores ahí pequeños no sé de dónde salen eso hay unos errores ahí pequeños vamos a verificar todos los datos recuerden esto de diseño estadístico es funciona si tú tienes un respeto por los datos así que tienes que obviamente registrarlos apropiadamente después viene 12 17 12 bueno ahí hay un error de 20 entonces 12 17 12 18 19 listo está aún bien bueno en 25 debería ir y ahí estamos mal 25 arranca por 14 después sigue 18 18 después 19 19 bien eso está bien vamos a colocarle aquí de una vez el orden 18 13 20 7 y 9 llegamos para 30 vamos a verificar los valores de 30 porcentaje de 30 recuerden los valores son estos la resistencia 19 25 22 y el orden es el que está en paréntesis entonces vamos empieza arranca con 19 después sigue 25 después sigue 22 después 19 después 23 está correcto entonces vamos a colocar los órdenes 22 lo que está en paréntesis 5 2 24 y 10 y este es la última que es el porcentaje de 35 tiene resistencia de 7 10 11 15 y 11 vamos a ponerles el orden correcto que es el paréntesis 17 21 4 16 23 guardar esto y pues realmente lo importante de esto es simplemente hacer un filtro vamos a ordenarlo de menor a mayor bueno vamos a organizar estos datos me da como miedo de echarlo a perder bueno vamos a guardar acá cualquier cosa no salimos filtrar de menor a mayor y ahí está organizado entonces vamos a comprobar si eso está bien entonces el 1 está en el grupo de 20% y da una resistencia de 12 el 2 tiene una resistencia del 22% y está asociado al 30% de a 22% de resistencia de tensión 30% de porcentaje y está así vamos a ver el 25 el 25 está asociado a un porcentaje del 15% y su resistencia es de 15 me parece que está bien listo entonces bueno ahora sí vamos a abrir el stack graphic y hacer lo que en teoría venimos a hacer entonces vamos simplemente a copiar esto y recuerden lo primero realmente es hacer un análisis donde tú puedas concluir el porcentaje de el porcentaje de de algodón influye en la resistencia de tensión es básicamente la pregunta que uno se hace cuando hace este tipo de análisis experimentales no lo embarré si esto tengo tengo un defecto que es que no sé como o sea siempre que me equivoco acá siempre prefiero salirme del programa como para no desconfigurarlo entonces les voy a darle pegar nombres de las columnas incluidos para que quede entonces ya el nombre de la columna entonces ahí ya tengo mis datos en el orden en que fueron tomados y aquí está el porcentaje y esta es la variable de salida entonces hago comparar análisis de varianza ANOVA simple porque realmente tenemos una variable de salida en función de una sola de entrada que es el porcentaje multifactorial aplicaría si tenemos varios si la resistencia de tensión de la fibra fuera función de otras cosas pero aquí solamente vemos el porcentaje entonces vamos a ver ANOVA simple en variable dependientes la resistencia en factores del porcentaje y le vamos a dar a aceptar vamos a darle siempre todos por si acaso pero realmente donde nos vamos a concentrar en tabla ANOVA de todas maneras podemos verificar lo de tabla de medias y verificación de varianzas y la prueba de Cruz Wallis para verificar otro tipo de cosas incluso en el resumen estadístico podremos verificarlo de normalidad me parece que es parecido al de las comparaciones simples que hicimos la vez pasada entonces vamos a aceptar y bueno veamos las cosas interesantes desde el punto de vista gráfico pero vuelvo y repito vuelvo y repito la forma gráfica no es la es la inicial para sospechar que una variable de salida es función de una entrada pero no es la panacea entre comillas la panacea serían las pruebas formales de estadística donde te dicen básicamente pues con una significancia o con una potencia del 95% se puede decir que esto es significativo o no ese son el tipo de pruebas que uno persigue incluso se dieron cuenta que eso no es la panacea porque si no se cumplen los supuestos eso podría por así decirlo poner entre dichos las conclusiones que se están sacando de hecho esa es la razón por la cual estamos acá porque gráficamente obtuvimos una cosa y las pruebas estadísticas formales dijeron otra pero pues no sabemos si el supuesto es cierto o no o sea había que verificarlo bueno que vemos aquí esto representaría la media y la distribución de los datos si nos damos cuenta para 15% ni siquiera se toca con los datos del 20% pensaría yo que es importante ese porcentaje entre 20 y 25 podríamos decir que es difuso porque miren algunos datos distribuidos se tocan con los datos distribuidos cuando digo que se tocan que perfectamente hay datos del porcentaje del 25 resistencia de tensión que se podrían confundir si yo trazo una línea por acá podrían obtener datos comunes para porcentajes de 20 y 25 como si no importara o diera lo mismo entonces este sería de pronto algo que podría pensar uno que no son tan importantes los porcentajes entre 20 y 25 pero finalmente él va a sacar la conclusión no en función de este con este o este con este sino un criterio global si tenemos en cuenta todos los porcentajes entonces importará o no importará entonces obviamente aquí al 30 es muy diferente al 35 pero si comparas el 35 con 15 son parecidos o sea están casi traslapados entonces bueno pero ya les dije y la de bigotes que nos dice un poquito más acerca de la distribución de los datos solamente que aquí puso al revés todo ahora la resistencia está en el eje horizontal y el porcentaje en el vertical pero pues básicamente se puede sacar conclusiones similares entonces bueno se puede decir que este porcentaje de 30 se tiende como a confundir un poquito con el de 25 y el de 20 y miren que este de 15 mejor dicho entonces esto es un poquito más parecido a análisis estadístico pero ya le dije no es completamente definitivo entonces lo que es definitivo es lo que dice tabla nova para resistencia de porcentajes entonces el porcentaje fue menor el valor de la probabilidad fue menor a 0.05 a 0.05 significa que aquí podemos concluir que esto es estadísticamente significativo veamos leámoslo puesto que el valor p de la prueba fue es menor a 0.05 existe una diferencia estadísticamente significativa entre la media de resistencia entre un nivel de porcentaje y otro esto es lo que necesitamos o sea si importa a pesar de lo que digan de pronto lo que podamos interpretar luego los gráficos lo que pasa es que lo de los gráficos siempre va a ser algo subjetivo y esto es subjetivo no importa quien manejo este programa llegará a esta misma conclusión con esos datos y eso es lo que perseguimos si tiene dudas básicamente verifique los supuestos de este tipo de análisis ¿cuáles son? normalidad creo que está acá aquí dice bueno aquí no aquí no está de normalidad ah recuerden es del error es del error pero podemos por ejemplo ver la verificación de varianza dice puesto que el valor es igual a 0.5 no existe una diferencia estadísticamente significativa de las desviaciones estándar con un nivel de confianza del 95% entonces básicamente lo que estamos concluyendo es que no hay diferencias entre las entre las entre las desviaciones estándar de los diferentes grupos aquí hace comparación de 15 con 20 de 15 con 25% de algodón de 15 con 30 y en casi todos el estadístico la probabilidad siempre fue superior a 0.05 o sea fue mayor no menor entonces básicamente uno llega a la conclusión de que hey básicamente las varianzas ahí son iguales a pesar de lo que aparentemente muestre estos estos gráficos si lo que mandan son las pruebas formales donde se determina un estadístico de prueba sea t sea si es x al cuadrado sea la distribución f etc eso es lo que nosotros buscamos en estadísticas pruebas formales esto serían algo así como pruebas informales realmente y dependería mucho de cada sujeto de pronto un sujeto ve algo que a mí no me parece y pues está bien pero pues no podemos operar aquí en este mundo de esa manera esto es un diagnóstico inicial repito un diagnóstico inicial lo que manda la parada es esto ahora uno puede elegir uno puede elegir aquí el parámetro por default es 0.05 o sea persigo una confiabilidad del 95% en la conclusión que yo vaya a sacar pero eso yo lo puedo modificar vamos a ver no recuerden dónde opciones del análisis opciones del análisis no no vamos a ver si es este no este no bueno yo sé que en algunos si me permite ver como la creo que aquí está creo que aquí está aparte de las o sea yo puedo decirle aquí que me genere más resultados de los que él muestra por default y creo que acá uno puede como controlar la potencia de la de la de la prueba ahora mismo está en el 5% pero puede decirle que con el 10% es decir una confiaridad del 90% obviamente 90% confiable es menos confiable que 95% generalmente ya he visto 95% pero eso no significa que usted pueda modificar eso se pide lo mismo pero creo que aquí puedo el porcentaje de confianza 95% pero yo puedo modificar esto yo puedo modificar la la potencia de la prueba lo que le está determinando aquí no básicamente me deja es como vamos a ver si lo puedo modificar pero es que esto básicamente básicamente hay una variedad de pruebas que tú puedes incluir extras él tiene generalmente unos valores por default si bueno vamos a dejarlo así por default y después vamos a explorarlo de la potencia algunas de estas si me permite modificar la potencia de la prueba otros no tanto entonces no quiero de pronto desconfigurar el programa bueno listo entonces la de cruz wallis es una no paramétrica para verificar si las medianas son iguales o diferentes pero aquí básicamente corrobora lo mismo que el análisis de varianza existe una diferencia estadísticamente significativas entre las medias bueno entonces hasta ahí nada más hemos comprobado realmente que las varianzas son iguales para los diferentes niveles y está aquí en verificación de varianza y obviamente lo que venimos a verificar que era si había significancia o no que lo vemos en la tabla no va para resistencia de porcentaje pero también lo podemos verificar básicamente en la tabla de medias también podíamos verificar ese supuesto entonces falta aprobar el de aleatorización y falta aprobar el de que es independiente de la variable de salida y los factores el residual para eso entonces nos vamos a acercar aquí a esta unidad de disquete y podemos generar otros resultados en este caso vamos a darle residuos podemos elegir en donde lo vamos a colocar lo vamos a colocar en una hoja diferente la B y vamos a darle ok pero podemos generar todo esto si quisiéramos ahora ahora mismo estamos en la pestaña A o en la hoja A nos vamos a B y ahí están los residuales como yo sé que están bien veamos el ejercicio el primer residual que está asociado al dato número 1 dato número 1 es este y dice menos 3,4 el residual es esto menos 3,4 si lo ven bueno ahí dice menos 3,6 hay una ligera diferencia aquí el 2 el residual es 4,4 el residual 2 es punto 4 el residual el residual 2 es punto 4 entonces más o menos ahí de pronto hubo uno que otro error vamos a verificar con otro el 25 el 25 residual es 5,2 25 es 5,2 ahí está entonces tampoco está tan loca la cosa bueno listo entonces ya teniendo los residuales hay que hacer verificaciones entonces vamos a describir datos numéricos análisis de una variable en este caso solamente tenemos los residuales vamos a verificar son los residuos vamos a darle todos listo bueno recuerden este era el gráfico de prueba de normalidad se acuerda pero recuerden que también es una prueba subjetiva a mi me parece que más o menos los puntos siguen la línea asociada a la distribución normal pero nada como verificar acá entonces resumen de estadísticos para residuos dice bueno lo de siempre valores de estos estadísticos fuera de el rango de menos 2 a 2 se refiere al sesgo estandarizado y crutosis lo que tendería a invalidar cualquier prueba estadística con referencia a la desviación estándar ¿si? en este caso el sesgo se encuentra dentro del rango esperado por lo tanto sigue una distribución normal es decir como estos valores sesgo estandarizado y crutosis estandarizada está entre el rango de menos 2 a más 2 ¿si? entonces eso es una distribución normal esa es una prueba no tan formal ¿si? pero es más aceptada esto ocupado bueno pero es más válido que esta prueba ¿si? sería que realmente buscará una donde se determina un estadístico de prueba aquí más o menos el estadístico sería este y al menos entonces es mucho mejor que lo que que coger un gráfico y hacer una definicación visual entonces básicamente básicamente eso es lo que lo que tenemos acá otra vez se bloqueó esto vamos a otra vez a otra vez a hacerlo a decirle todos aceptar listo esto ya sabemos que al menos por el el criterio de la curtosis y eso esos puntos no se desvían tanto del comportamiento de una distribución normal entonces podemos asumir que lo es bueno entonces que sigue a continuación bueno tenemos que probar que en efecto los residuales siguen una distribución aleatoria y por tanto no dependen del tiempo en que se realizó o el orden pues simplemente vamos a describir serie de tiempo métodos descriptivos y seleccionamos residuos no le especificamos ningún tiempo porque aquí realmente lo que importa es el orden no lo toquen generalmente estos son transformaciones para los datos pero no queremos analizar los transformados vamos a decirle todos y nos vamos a basar en autocorrelaciones y pruebas de la autoridad bueno autocorrelaciones dice en este caso 24 coeficientes son estadísticamente significativos implicando que la serie de tiempo bien puede ser completamente aleatoria y esto lo hace con una confianza del 95% aleatoriedad de residuos hay tres pruebas y esas tres pruebas básicamente lo que dice no se puede rechazar la hipótesis de que la serie sea aleatoria y eso lo va a decir para estas tres aquí vamos de rapidez pero esto ya lo vimos la vez pasada con las comparaciones simples entonces ya hemos probado entonces que las varianzas son iguales para los diferentes niveles que hay una distribución normal y que hay una independencia con el tiempo o que es completamente aleatorio faltan líneas las pruebas de que esto es independiente de la variable de salida y es independiente de los factores ¿cómo hacemos? pues eso no es tan complicado lo que podemos hacer es esto hacemos una comparación y podemos emplear la misma análisis de varianza simple comparamos como variable dependiente los residuos y como factores vamos a probar que no depende del porcentaje le vamos a aceptar todos y lo que nosotros esperamos ver en la ANOVA no existe diferencia estadísticamente certificativa con un nivel de confianza del 95% es decir no hay una influencia vuelvo y repito no hay una influencia del porcentaje en los residuos básicamente no hay una dependencia y de hecho aquí no vemos ningún tipo de patrón que es básicamente lo que ellos piden podemos repetir el análisis pero esta vez para desvicar con la variable de salida la ANOVA simple residuales esta vez no voy a colocar los porcentajes sino las mismas resistencias aceptar vamos a darle todos y vamos a ver el análisis de varianza en la ANOVA bueno aquí si se observa como un patrón pero vuelvo y repito lo que debe importar lo que debe importar es la prueba estadística si usted tiene sospechas entonces verifique los opuestos de las pruebas estadísticas entonces en este caso el valor fue inferior a 0.05 entonces aquí dice existe una diferencia significativa entre la media de residuos entre un nivel de resistencia y otro con un nivel de confianza del 95% entonces aquí podemos sospechar que de pronto si hay una influencia porque este valor fue menor al 0.05% entonces básicamente esa sería como la como las pruebas que usted tendría que hacer para verificar aquí nos ha fallado una pero pues ellos hablan de que lo que tenía que verificar era con la salida ajustada o sea la salida del modelo entonces vamos a ver si lo podemos obtener medias por nivel si vamos a colocar este y vamos a generarlo aquí vamos a hacer una nueva comparación otro análisis de varianza simple aquí vamos a poner como factor las medias y otra vez la variable dependiente de los residuos aceptar todos vamos a ver que tenemos acá ahora sí puesto que el valor p es mayor o igual que 0.5 no existe una diferencia estadísticamente significativa aquí aquí si observamos que no hay como un patrón entonces listo yo pensaría que por ahora hemos terminado ya la próxima hablaremos de qué hacer cuando no se cumplen los supuestos muchas gracias por su atención y vamos a tratar y vamos a tratar como de resumir vamos a tratar de resumir lo que lo que resumamos lo primero que tiene que ser obviamente es tener unos datos confiables incluyendo el orden en que se realizó los experimentos tienes que ser muy cirujano con tus datos muy preciso muy serio con el manejo de los datos y procura también registrar todo dos realiza una nova como estamos hablando de experimentos factoriales generalmente ellos se analizan con un análisis de varianza puede ser simple si es solo un factor o multifactorial si son varios factores bueno realiza la nova y saca tu conclusión tercero la conclusión solo es válida si se prueban los supuestos para estos cuáles son los supuestos la prueba de normalidad de los errores o residuales obviamente esto implica que previamente debistes extrae los residuales y los valores ajustados de la salida si porque ese es el insumo con el cual tú vas a comprobar los diferentes supuestos entonces cuáles son los supuestos prueba que el residual sigue una distribución normal cuál es el otro supuesto igualdad de varianzas ese no estoy tan seguro entre niveles niveles y factores bueno realmente no sé cómo opera este c que otra por probar aleatorización del error y probar que no hay significancia del error con los factores y con los con los factores y con la variable de salida ajustada listo esos son como los que en donde consultas el de las varianzas en el mismo ANOVA él te permite ver en el mismo ANOVA donde saca la conclusión de si ese es significativo o no puedes ver lo que llaman comparación de varianzas en donde saca los residuales ya sabes con los residuales en descripción creo que variable numérica bueno ya se me olvidó en describir datos numéricos análisis de una variable el de aleatorización del error eso lo ves en series de tiempo pero en la misma parte de descripción series de tiempo métodos descriptivos descripción series de tiempos métodos descriptivos probar que no hay significancia entre error del error con los factores y con las variables de salida ajustada eso es haga una ANOVA de residual versus factor y aquí sería una ANOVA de residual versus la salida ajustada listo ahí está entonces vuelve y vuelve como estas son pruebas formales de pronto a alguien se le puede ocurrir bueno pero usted ya probó que las pruebas formales estas que se cumplen con supuestos pues te toca entonces averiguar cuáles son los supuestos y verificarlos pero pues por lo general yo pensaría que con esa comprobación debe ser más que suficiente hay métodos visuales claro pero se prefieren los formales sobre los visuales y los formales siempre incluyen un estadístico de prueba bueno entonces muchas gracias por su atención este se volvió largo pero pues el próximo pensaría yo que debería ser más corto ya solamente queda o falta un solo vídeo muchas gracias por su atención